Miguel Ayun regresa al equipo con el que conquistó su primer título como profesional, América el que dejó en el 2014 para emigrar al balompié de Europa, si bien es cierto tiene ese recuerdo del campeonato, también aquel que lo marcó hasta ahora, la famosa frase célebre, todo es culpa de Ayun, y es que la situación no fue nada fácil ya que hasta el técnico de las selecciones menores Raúl Gutiérrez se burló de Ayun por esa frase, a lo que el futbolista simplemente esbozó una sonrisa. No, pero le han dado mucha vuelta a eso, la verdad somos dos personas muy conscientes que es parte de todo el show en redes sociales, es un gran profesional, una gran persona lo que lo he tratado y no hay nada que mencionar de eso, te digo, venimos a trabajar, yo vengo contento y obviamente pues haciendo el trabajo dentro de la cancha, lo demás queda atrás, no pasó nada. Y este es tan solo un recuerdo de cuando voló la Ayun del Nido de Coapa a Europa. Muchísimas gracias antes que nada por todo el cariño que me han brindado estos cinco años que he estado en el Club América, me siento feliz de poder ir a cumplir un sueño, una meta nueva, de buscar objetivos que alcanzar, pero a la vez muy triste por dejar a mi familia, lo que ha sido mi familia durante tanto tiempo. Miguel Ayun está de regreso. .